¡Ajá! 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 Soy un chico de tirado que nací para el amor y ese coche bien soñado para el que me ha salvado ya me duele la cabeza me encuentro perdido y si te lo pago el coche voy a perder un pulmón Cochero, pare, pare, cochero 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 Andá, cochero, linda, tante, que para me coche Cochero, pare, pare, cochero Sigo que quiero poder vacilar y bailar con ella esta noche Cochero, pare, pare, cochero Pero quien sabe que estoy pidiéndole el favor Cochero, pare, pare, cochero Que me pague pronto el coche y oiga de señor Cochero, pare, pare, pochero Pero que para el cocherito, el cocherito para el cocherito Cochero, pare, pare, cochero Oiga y solo estoy pidiendo por esta noche Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Lo que no aseguro el río no es de noche Cochero, pare, 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 cochero Pero un pochero hay pajar y me se coche Cochero, pare, pare, cochero Para que vea que pronto el coche y oiga de señor Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Y dime todo lo que está sucediendo Cochero, pare, pare, cochero Para el coche y oiga de señor Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Lo que no aseguro Cochero, pare, cochero Para el coche, cochero, para el coche Hay cosas que me toman para Si lo que quiero es que pare todo ese coche Para el coche, cochero, para el coche Y que si ando a coche, lo aseguro quiero no vacilar Porque ya cuando está la coche Para el coche, cochero, para el coche Ay, pero que para lo pronto que no estoy pidiendo Porque rito ahí que párame el coche Para el coche, cochero, para el coche Para que pueda vacilar conmigo, burlata Estoy pidiendo para el coche Para el coche, cochero, para el coche Y en el violín de Venezuela Ahí, pecho Eh, lo que me tira en todo de ahí ¡Nada al revés, tío! Haga José Rivera Camila Andy Camila Andy Suave, suavecito, nena Suave, nena Suave, suavecito, 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 nena Ahora Pa' ti, pa' ti Mi favorito Me voy pa' morona 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 Gracias.